Música Me dedico al campo, yo creo más que nada por un tema familiar Mi abuelo es agricultor, mi padre es agricultor, yo creo que va por ahí Para administrar este tipo de proyectos hay que trabajar bajo los tres parámetros de cabeza, corazón e intestino El mayor desafío que tuvimos que enfrentar cuando llegamos acá fue la sectorización del sistema de riego Debido a la desuniformidad de suelos que hay Las plantas cuando están mal sectorizadas y tienes un mix de suelo en el mismo sector Te pasa que no puedes llegar al mayor potencial por tipo de suelo Y tienes que tratar de buscar un punto de equilibrio Para no ver afectadas las raíces de las plantas con asfixias radiculares Entonces lo que buscamos es sacarle el mayor potencial al huerto Una herramienta como el ADNET hubiera servido mucho en la decisión de sectorización del sistema de riego Y el Supernet específicamente en suelos pesados nos ha ayudado mucho a tener un control de riego Y no tener problemas de asfixias radiculares Netafim tiene muy buena calidad en sus productos Muy buen servicio Muy buena postventa Y muy buena respuesta frente a los problemas Y por lo tanto son los que nos acompañan para llegar a los buenos resultados que hemos tenido Y a los buenos resultados que queremos tener en el tiempo ¡Gracias!